Pero no nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar minorizar, ni caer en la nostalgia ni en el olvido. La dignidad que representa el pueblo de Madrid, la dignidad que representan los pueblos del sur de Madrid. Haber luchado pico-pala en los momentos difíciles, aportando y recordando lo bueno de cada cual. Que no se os olvide, que no se os olvide nunca. Somos un partido que tiene memoria, que construye, que es generoso, que mira el futuro. Pero en el que todos necesitamos recordar, activar y conseguir que los demás recuerden, se sienten orgullosos y sepan siempre que trabajamos por todos.